Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, es tan solo un deslumbramiento, vas a tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!